A estas alturas, rodando, literalmente rodando, asumo mi destino, araños cielos, tiento paraísos, busco la clave que me traspase, sin buscarla la busco, la llave en un torso, un gesto, la sonrisa de un amor imposible o de otro amor imposible, los amores imposibles, es tan evidente que siempre lo olvido, son parte de ese mundo imposible que es mi mundo verdadero. Gracias por ver el video.